Todo empieza con la muerte de la compañera trans, la semana pasada, la necesidad de poder encontrarnos y poder hablar al respecto, no solamente de eso, sino que a través de nosotras, de mis compañeras y los compañeros trans que están acá presentes. Entonces hoy la intención es encontrarnos, que nosotras podamos contar nuestras realidades, nuestras necesidades, hacer los reclamos, poder canalizar las emociones que tengamos, generamos miedo, tristezas, incertidumbres, alegrías, el encuentro. También me parece un hecho político trascendental que seamos más de dos trans en la calle, hoy visibilizándonos que hay miles de problemáticas, que la comunidad trans, tanto hombres como mujeres trans, es uno de los sectores sociales más vulnerados por el sistema. En el caso de la semana pasada pudimos ver algunas imágenes de la situación de precariedad que vivía y lamentablemente terminó falleciendo. Si bien no fue un transidio en manos de un hombre o en manos de cualquier persona, entendemos que sí es una muerte violenta porque es una muerte producida también bajo las acciones de un sistema, un sistema que te vulnera, un sistema que te precariza, un sistema que no te incluye. Nosotras decimos y llamamos travesticidio social, que es la parte de ausencia que vivimos la mayoría de las compañeras por parte del Estado. O sea, que el Estado, que el municipio, cualquiera que fuese, sepa de la realidad que nosotros estamos atravesando, todas en general, la comunidad traba trans, llegamos a ser más de 70 personas, entre chicos y chicas trans, acá en Paraná nada más, y la gran mayoría tiene eso y sufre esa ausencia de Estado, de que no hay políticas inclusivas concretas. Gracias. 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 Gracias.